Buenos días a todos y a todas. El motivo de esta rueda de prensa es para informar de los resultados de nuestra presencia en Fitur. Este año hemos estado presentes en la 40 edición de la feria de turismo más importante que hay en este momento, que se celebró en Madrid los días del 22 al 26 de febrero. Es su 40 aniversario, o sea que ya tenemos una feria que se está haciendo mayor. Este año Fitur ha tenido un récord de visitantes. En el año 2019 hubieron unas visitas de 142.000 personas y este año ha subido a 255.000 personas. Sí que es verdad que hay un comentario que continuamente la gente que participaba en esta feria, el comentario era este, que parecía que había más gente, parecía que había más volumen y luego se ha demostrado con las cifras que sí que había sido así. Villena está presente en esta feria bajo el paraguas del Patronato Costa Blanca y contamos con un stand con una superficie de 2.053 metros cuadrados. En esta feria se le da a conocer nuestras ofertas turísticas al público profesional y al que finaliza también ese trabajo, como pueden ser las agencias operadoras que ofrecen estas ofertas. Es un espacio abierto, se comparte con distintas poblaciones que son de la zona del interior y además se trabaja en conjunto con otros municipios de la comunidad valenciana. En distintas reuniones y hemos estado también presentes en el Patronato, o sea, en la Federación del No Turismo de la Comunidad Valenciana, que hizo su presentación en el último día, el viernes, y en esta federación están representadas la denominación de origen del vino de Alicante, Castellón y Utiles Requena. Sabemos que esta federación está presidida en este momento por el Ayuntamiento de Villena, por la compañera Merced Menor. Se renovó también el convenio con Renfe. Es un convenio que comprende unos descuentos de un 30% para las visitas que puedan tener en congresos y en fechas especiales aquí en Villena. Y también comprende que, dentro de los trenes, la publicidad que se lleva en los asientos y en los cabezales se pondrán en fechas que se acuerden esa publicidad en todos los asientos. También estuvimos en las catas que se ofrecieron en esta feria de las cooperativas de Villena, como podía ser la de las Virtudes, Sierra Salina y Casa Corredor. Y luego también se hicieron unas entrevistas, unos contactos con los operadores, que en este caso Samuel los informará, aunque él no estuvo presente en la feria, que sí que es cierto que estuvo Edu, no puede estar presente en esta red de prensa, pero los informará de todos los contactos que se hicieron en esta feria. Hola, ¿qué tal? Buenos días. A ver, bueno, Pablo ha comentado, por ejemplo, una información clave de lo que fue Fitur, que fueron todos los actos en torno al producto enoturístico, sobre todo al tema del vino. Como muy bien ella ha dicho, Villena está presidiendo la nueva federación que se ha creado de enoturismo de la comunidad valenciana. Cuando decimos que Villena la preside es porque esa federación la está presidiendo la ruta del vino de Alicante y es Villena en estos momentos quien preside la ruta del vino de Alicante, por lo que se preside esta federación. El producto enoturístico es una de las líneas clave que sigue la Concejalía de Turismo de Villena, principalmente porque sabemos que tiene una gran capacidad de atractivo, no solo para público español, sino también, sobre todo, para público extranjero. Este último año 2019, por ejemplo, ha sido especialmente positivo. Hemos hablado con algunas bodegas, por ejemplo, Francisco Gómez, que es la bodega así en cuanto a enoturismo, que gran capacidad de atracción tiene, y en 2019 han superado la barrera de los 7.000 visitantes, que es el mejor dato que han tenido hasta la fecha. También en este 2019, nosotros en las oficinas de turismo hemos notado un incremento considerable, por ejemplo, del turista ruso. Hemos tenido un 48% más de visitas de rusos en 2019 y, sobre todo, en gran medida, no solo al producto cultural de Villena, siendo atraído, sino también al poder sumar eso con la visita a bodegas. Normalmente, ese tipo de visitante suele venir a ver el castillo, monumentos, pero siempre también a visitar alguna bodega, como puede ser la ya mencionada, o las virtudes, o alguna otra bodega que está en la ruta del vino y que tiene visitas guiadas. Por lo que, ya digo, esa es una línea de trabajo importante la que se va a seguir y en futuro es clave, que estén las bodegas presentes, que se vayan a conocer, que ofrezcan sus catas, sus vinos, y hagan contactos también con agencias que van allí y para programar, como digo, visitas luego a lo largo del año. El de estar presentes en Fitur, además, es clave de cara también a promocionarte hacia uno de los principales mercados emisores españoles, que es Madrid, que es la Comunidad de Madrid. Nosotros, el año pasado, en 2019, en lo que son las oficinas Turist Info de Villenas, estoy hablando del Santiago, del centro de visitantes, tuvimos un incremento del 9% de visitantes madrileños, o sea, de visitantes de la Comunidad de Madrid. Tuvimos más de 1.000 personas de procedencia madrileña, atendimos en estas oficinas. Fue un incremento considerable, más de, como digo, 9,2% de incremento de madrileños. Y luego, lo que estaba comentando ella, el tema de reuniones con agencias, bueno, tuvimos otra línea de trabajo que están siguiendo ahora la concejalía también, porque la que consideramos clave es lo que tiene que ver con el turismo familiar. De hecho, no hemos adherido al Club de Turismo Familiar de la Comunidad Valenciana, que se llama Turan Kids, y se han tenido reuniones con empresas que trabajan principalmente este producto, por ejemplo, con Marco Polo, que es una empresa que se dedica a esto. Son empresas que trabajan el turismo familiar, ya sea mediante aplicaciones, medios digitales, etcétera, pero sobre todo enfocados a traer a niños. A lo largo de 2020 seguro os daremos más información y más noticias, pero lo que consideramos clave, porque las encuestas que tenemos, que vamos realizando al público que nos visita, el público familiar significa, o sea, es un porcentaje significativo de lo que es el hueso de viajeros que vienen a conocernos, a conocer las miniaturismo, los monumentos, etcétera. Por eso lo consideramos un segmento clave. Y luego lo de hacer, como bien ha dicho ella, contactos con agencias en Fitur, a lo largo de los últimos años hemos visto que ha sido verdaderamente productivo. Nosotros estamos hablando de que datos que nos los tenemos a la Concejalía de Turismo, como este año, bueno, el año pasado, perdón, 2019, nos visitaron 62 agencias de viajes distintas, tuvimos visitantes de 62 agencias de viajes distintas. Oigo, tuvimos, me refiero, por supuesto, que hayamos atendido en Oficinal de Turismo, Castillo, etcétera, es decir, los lugares de interés que dependen, en ese caso, de la Concejalía. Por supuesto, seguro que sean cifras mayores, porque habrán agencias que hayan ido a visitar bodegas o otros medios, o sea, lugares de interés privados que nosotros no tengamos registrados. Pero estamos hablando de que hemos pasado de que, por ejemplo, en 2012 tuvimos 16 agencias y de 16 hemos pasado a 62, ¿vale? De 2012 a 2019. Esas 62 agencias trajeron más de 7.000 personas a Villena en 2019. Es público que viene a conocernos, que visita los monumentos, que se queda como en los restaurantes, porque tiene información de restaurantes donde poder comer, que tengan capacidad para grupos, que van a conocer otros atractivos como una parte de lo más conocido, como el Teatro Chapí, las bodegas, como he comentado, etcétera. Entonces, bueno, pues eso, ya digo, es especialmente positivo el poder estar en Fitur y quedar con unos con otros, poner cara a la gente de estas agencias. Normalmente hablas con ellos, están en Valencia o en Almería o en Madrid, y poder hablar con ellos allí es realmente positivo. Porque luego, pues ahora en estos meses, en enero, febrero, nos mandan, nos piden propuestas, principalmente para después del verano, para la temporada siguiente, y siempre es positivo estar ahí. ¿De acuerdo? También estuvimos presentes en la red de Ciudad AVE, que por cierto se mantuvo allí una reunión de todos los implicados en esta red de Ciudad AVE. Y también quería destacar que, aparte del stand de Fitur, también se estuvo dos días en Callao. En los días 25 y 26 de enero se estuvieron estos dos días en el stand que está a la Costa Blanca, en la plaza Callao. Sí que es cierto que, aunque se suspendió el desfile de Moros y Cristiano, había una cantidad de personas tremenda, hay un volumen de trabajo impresionante. Y sobre todo, sí que es cierto que desde Madrid la gente preguntaba por ese desfile que todos los años lo esperan. No dependía de nosotros esta anulación, luego, bueno, ya se ha publicado también que no se va a asistir esta semana, sobre todo por problemas de logística. Pero sí que es cierto que la gente busca esa información y acude a ese stand. Y desde luego agradezco a los técnicos, o sea, a la técnica y a los técnicos que han participado en esta feria, porque hemos visto, hemos podido comprobar, estando tanto el alcalde como yo, durante toda la semana en la feria, el gran trabajo que se realice allí y las horas que se le dedican a esta promoción turística. ¿Pero hay alguna cifra aproximada de las personas que se interesan en el stand por vivienda o no…? Es muy difícil contabilizar las personas que preguntan, porque allí hay gente que va y recoge un folleto o gente que va y te pregunta por el que está al lado y aprovecha que está allí. Eso es muy difícil de contabilizar, porque el stand se comparte con todos los municipios del interior. Se puede comentar las conversaciones que han tenido con las agencias, que lo que os acaba de comentar Samuel, y el volumen de presencia que hay en la feria, pero en concreto en el stand es muy difícil, porque no se contabiliza cada persona que pasa por allí. Sí, eso sería un protocolo que debería establecer la presencia del stand, que es el patrón de autodidismo Costa Blanca. La verdad, los técnicos, la gente que está ayudando en formación, atendiendo, nunca se ha seguido en ningún año el protocolo de ir anotando, como si hacemos, por ejemplo, en las oficinas de turismo o en otras ferias, de ir anotando la cantidad de personas que se interesan. Eso, la verdad, es una propuesta que podemos transmitirles, desde luego, que tiene toda la lógica. Sí que es cierto que, por ejemplo, en el stand que se puso un callado, nos quedamos sin ningún catálogo, sin ningún… Al último ahora ya no se podía dar información, porque nos quedamos sin nada. O sea, que a lo mejor no contabilizamos, porque es difícil, pero por número de folletos que se han llevado… Es difícil, porque se llevan, se reparten en distintos sitios. Por ejemplo, estuvimos, como curiosidad, cuando estuvimos en la cata de vino de la bodega Las Virtudes, se estuvo nombrando el tesoro. Entonces, dejamos a disposición también para que la gente supiera lo que era el tesoro, porque se estaba vendiendo fondillón o se estaba promocionando fondillón como tesoro, pero hay gente que no lo relacionaba con el tesoro. Entonces, en las catas también se estuvo dejando para que la gente que pudiera asistir relacionara una cosa con la otra. Pero ya te digo, impresionante el volumen de personas que hay y el trabajo que se hace. Y es continuo, se hacen presentaciones con medios de comunicación, a través de medios digitales. Se promocionó todo, desde la Semana Santa, las fiestas de moros y cristianos, mediegos, festivales. Luego, otros estancabían solamente para festivales que también había presencia. O sea que, bastante representación y esperemos que haya sido fructífero esta feria. ¿Y los contactos con turistas chinos? ¿Eso sería una idea? El tema de China Friendly, el tema de los visitantes chinos. A ver, no es una pretensión que habíamos abandonado. Nosotros seguimos trabajando en esa línea. Es que, por ejemplo, material informativo de la concejalía, de principales monumentos, como por ejemplo Castillo, lo tenemos en chino, por ejemplo. Y no lo tenemos porque consumar volumen de turistas chinos hoy en día sea comparable al de otras procedencias. Pero sí que sabemos que es un trabajo que se ha hecho, es decir, como una semilla que se ha plantado de cara al crecimiento inminente que esperamos de visitantes chinos hacia España. El tema de los chinos, por ejemplo, hace este mes hemos tenido visitantes chinos en el Castillo, por ejemplo, del folleto. O sea que es verdad que en número son pocos en comparación con otras procedencias. El tema de los chinos no depende tanto de lo que pueda hacer Viena o incluso Costa Blanca, sino que depende más a nivel nacional. El tema chino depende mucho de las conexiones que hayan hacia España y luego también de cómo se muevan por el país, porque todavía es mayoritario en los chinos el viajar en viajes organizados por España. Si lo comparamos con, por ejemplo, japoneses o coreanos, esos son más proclives a atreverse, aventurarse a viajar por el país de forma a alquilar un coche, como pueden hacer los extranjeros. A los extranjeros me refiero a los europeos. Alquilar un coche, alquiler y venirse y acaban en Viena o en muchos otros sitios. En el caso de los chinos, al viajar más en autobús, es más complicado el hacer paradas en sitios puntuales, como puede ser Viena o... Lo que quiero decir es que a lo mejor pasan más tiempo o tienen el viaje paradas en lugares más emblemáticos, como lógicamente Toledo, Granada, Barcelona... Entonces, hasta que esa dinámica no solo se rompa, sino que se amplíe hacia otro tipo de viajeros y ellos tienen muchísimo, es decir, la clase media china está creciendo una barbaridad, cada vez hay más gente con capacidad para viajar y sabemos que tarde o temprano eso se va a dar sus frutos en España. Es decir, no se abandona ese segmento, lo tenemos abandonado, el trabajo que se hizo está ahí, de cara a que cuando esto crezca, tenemos el trabajo hecho y tenemos, ya digo, la capacidad de recibir a más volumen de turistas de esa procedencia. La procedencia, ¿vale?